Si llegan por carretera, los recibe el árbol más bello del mundo. Si llegan por agua, los recibe el hombre y cotea. Es la tierra de una legendaria familia de músicos con un apellido muy frutal, Los Piña. Bienvenidos al pueblo más feliz del mundo. Soy cineasta rural y seré su anfitrión todos los viernes, sábados y domingos a las 8 de la noche en el canal local Telemarcos. El pueblo más feliz del mundo. Historias locales. Público global.